Música Mira, venimos a presentar, bueno no a presentar porque no es nuevo, pero uno de nuestros productos estrella justamente para este nicho de mercado es nuestro sistema EVX, ok? Es un sistema de audio portátil completamente para cámara, es un sistema completamente digital que trabaja en un rango libre de interferencia y una de las novedades y que justamente en este medio en específico cuando estás cambiando y en temas portátiles estás cambiando de locación y vas de un lugar a otro una de las complicaciones que tienes es que los settings y la manera en la que te funcionó un día tú quieres que te funcionen al día siguiente y no siempre es igual, por el tema de interferencia, canales de televisión digital que te puedan interferir, que puedas tener cualquier tipo de problemas, entonces este sistema lo que tiene y la novedad es que todo lo hace de manera automático, entonces es un dolor de cabeza y una preocupación menos para el usuario de lo único que se tienen que encargar es de prender los equipos, si los equipos están pareados se prende un LED verde y estamos listos para trabajar, el sistema lo hace todo automático, lo hace todo por el usuario hace un ajuste de frecuencia automático, una administración de RF en caso de detectar alguna interferencia se cambia de frecuencia y de manera automática se cambia también el transmisor y esto es completamente imperceptible para el usuario, un ajuste de potencia también de manera automática, entonces si el link y el enlace entre transmisor y receptor empieza a disminuir y bajar la calidad, entonces el receptor le demanda al transmisor que de manera automática incremente la potencia hasta 100 miliwatts y esto en que se traduce en que ustedes como usuarios van a poder ver que el rango de operación es muchísimo más grande y muchísimo más amplio de lo normal y que te funciona muy bien el tema de las baterías recargables, si ustedes hacen un análisis de cuánto gastan en baterías alcalinas al final de una producción, realmente se dan cuenta que el tener baterías recargables es sumamente útil las baterías se recargan vía cable USB y el tamaño del receptor es tan liviano y tan pequeño que es muy fácil cargar, no pesa en la cámara, el conector tipo Canon que tiene el receptor te permite poderlo conectar a cámaras semiprofesionales o profesionales de manera directa sin la necesidad de ningún tipo de cable ni mucho menos, entonces al final es una de nuestras opciones más completas que tenemos, más fáciles de usar y esto ha hecho que no solo prosumers que nosotros le llamamos o empresas de producción medianas que hacen producciones hoy en día también producciones para cuestiones para televisión, para redes sociales, comerciales o inclusive producciones para streaming, de video por streaming, sino televisoras profesionales este es una de las estrellas que tenemos por ejemplo en Televisa, en varias televisoras de nivel regional en Argentina como Telefe, en muchísimos lugares a lo largo de Latinoamérica que una vez que lo prueban se enamoran y de lo tan fácil que se usa el equipo que ya decide no dar marcha atrás y no irse con ningún otro, ya no digas otra marca con ningún otro sistema de nosotros mismos mira tenemos el set que es un transmisor de mano con el receptor tenemos una versión que tenemos el transmisor tipo Body Pack con Lavalier y nuestro receptor otra versión también Lavalier pero con el Lavalier MKE2 Gold que es un Lavalier de mucho mejor calidad, con calidad ya tipo Broadcast y tenemos el sistema Combo que te permite ofrecer tanto el micrófono de mano como el Lavalier con un solo receptor tienes que escoger o uno o el otro pero tienes los dos tipos de transmisor en el Combo tenemos cuatro diferentes versiones y en cuanto a costo vamos desde la más económica que está alrededor de unos 700 dólares y de ahí subimos a la más cara que podría llegar a ser el Combo o la que trae el MKE2 que está alrededor de los 1000 dólares más o menos vamos a ver